Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir pensando en el programa. Entre los objetivos de Lengua y Literatura hay un objetivo máximo que es el que todos queremos, ¿no? Formar lectores que tengan pasión y afición por leer de por vida. Así que con toda la libertad que nos propone este programa, con toda la variedad que nos propone este programa y con toda la libertad creadora que nos permite, creo que tenemos que preparar un verdadero banquete literario. Servir una mesa con lo mejor para que nuestros alumnos se enamoren de la literatura. En uno de los textos que leímos hablaba de que la literatura no se enseña sino se contagia. Bueno, que se contagien de esta pasión. Para eso tenemos que pensar mucho en ellos, en realmente qué es lo que puede despertar ese interés profundo y esa emoción de leer. Una vez que tenemos esas decisiones, bueno, aquí tienen un instructivo como para ir considerando todos los requisitos al mismo tiempo que tenemos que cumplir, podríamos armar un menú o un programa de viaje o un programa de una exposición de arte. El formato que ustedes desean que sea verdaderamente una invitación para sus estudiantes, para que de entrada conozcan exactamente cuál es el camino que se va a recorrer en esos dos años, sobre qué obra se va a trabajar, sobre qué preguntas se van a trabajar. Y en esa oferta inicial, piensen ustedes que los estudiantes tienen que hacer elecciones de textos para sus evaluaciones. También pueden ir sugiriendo, por ejemplo, supongamos que en esta columna de lectores, escritores y textos, yo propuse como poetiza a Joconde Belli, bueno, podemos darles varias opciones de poetizas a mujeres. Yo entiendo que para lograr el equilibrio, que tanto nos pide el equilibrio y la variedad, debe haber la misma cantidad de mujeres que de hombres o más o menos lo mismo. Bueno, se le puede proponer a los estudiantes que una opción entre tres poetizas y que ellos decidan. De algún modo hay que estimularlos para ese recorrido, haciéndoles una invitación a lo que vamos a leer, a las regiones que vamos a explorar. Aquí, por ejemplo, en lectores, escritores y textos propongo dos obras que tratan sobre la mujer. En tiempo y espacio, dos obras que son retratos de infancias en distintos contextos. Y en intertextualidad, dos escritores, una muy contemporánea, Samantha Scheppelin y nuestro famoso Julio Cortázar, que escriben narrativa breve de un modo sumamente particular y pueden establecerse muy buenas comparaciones entre estos dos autores argentinos. Al mismo tiempo, dentro del programa, tienen una cantidad equivalente de lectura de textos no literarios, justamente también dentro de esas sombrillas o esas regiones que son las áreas de exploración, con la cuestión principal que estamos viendo en cada una de esas regiones, en cada una de esas áreas. Bueno, esta es una propuesta. Los invito a preparar la propia. Siempre, para que un profesor de literatura sea exitoso, tiene que haber elegido textos que realmente lo apasionen y que permita contagiar esa pasión a sus estudiantes. Siempre considerando que el estudiante tiene que estar en primer plano, en el sentido de que, bueno, yo puedo disfrutar enormemente con una obra como, no sé, el Ulises de Joyce, pero no creo que sea una obra que puedan disfrutar estudiantes de secundario. Bueno, esas son las consideraciones que creo que hay que poner en práctica. Por supuesto que cada uno tendrá sus propias ideas y bienvenidas sean. Nos seguimos viendo. Hasta luego.